Y vamos a acabar este programa de hoy de la radio del fin de semana hablando de cultura y en concreto de una obra, Melocotón en Almíbar, de Miguel Miura, que se va a llevar a cabo en Gran Canaria a través de una asociación que lleva el mismo nombre, Melocotón en Almíbar. Y nos acompaña hoy Ángel Pérez Ortega, que es el presidente de esta asociación cultural y también director de la obra de este mismo nombre y además actor, Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Ya me dirás ahora cómo haces equilibrios y malabares con todo lo que tienes. Presidente, director y actor. ¿Cómo se hace todo esto, Ángel? Una locura, una locura. Pero bueno, ahí está, nos gusta este tema y vamos. Y empezamos una nueva etapa con lo de la dirección precisamente porque yo lo que soy es actor. Ahora te pregunto en detalle, pero vamos a saludar también a Alexander Delgado, que es el secretario de esta asociación y responsable de comunicación. Alexander, bienvenido. Muy buenos días, Tomás. Bueno, hablamos de Melocotón en Almíbar. Vamos a hablar primero de la asociación, si te parece, Ángel, que es la que aglutina un poco y después también pues lleva a cabo esta obra. Lleva muy poquito tiempo, creo, desde que se fundaron. Bueno, efectivamente, se fundó a finales del año pasado y vamos a ver, la misión nuestra es precisamente la cultura, el fomentar el teatro y demás actividades que se irán desarrollando poco a poco durante este año, vamos a decir, empezamos, ¿no? Como escuelas de teatro, funciones, etc. Alexander, ¿y cómo ha surgido? ¿Cómo se han dado las cosas para que nazca? Pues todo viene de aquí, de la mente de mi compañero Ángel y amigo, que lleva tiempo con ganas de llevar a cabo pues este proyecto y para poder desarrollarlo de una mejor manera y a lo mejor no depender de demás organismos, pues se dio la idea de organizar o de fundar una asociación cultural que aunque lleve el mismo nombre, pues va a aglutinar, como ha comentado él, diferentes actividades, no solo representaciones teatrales nuestras, sino pues el fomentar la cultura a través de ella y gracias pues a las instituciones y demás que se quieran sumar. Que poner en marcha el motor cultural, esto desde cero, también es un poco de valientes, Ángel. No, si cuentas con un buen equipo, no. En principio el equipo se formó precisamente por la obra de Mercotón de la Almíba. Al querer hacer esta obra, pues se forma un equipo y está. Y con la colaboración que tengo de Alex, eso ya es el no va más. Él se encarga de todo en las relaciones públicas y con las instituciones. Y hasta la hora, hasta la fecha, pues tanto el Ayuntamiento de San Bartolomé de Irajana como el de Aruca, el de Moya, etcétera, nos han recibido muy bien. Y de hecho la obra se va a presentar en todos esos rincones de Gran Canaria. ¿Hay fechas ya cerradas? Sí, tenemos la fecha de ahora, el día 27, el próximo viernes, que lo haremos en San Fernando de Maspaloma. El 25 de febrero, que lo haremos en el tablero, también en la localidad de San Bartolomé de Irajana. Y, bueno, el amigo Alex, que diga a los otros que tienen más memoria que yo. Pues pasamos al 19 de marzo en Aruca, al 25 de marzo en la vía de Moya, y al 3 de marzo, que se me había quedado atrás, en el SICA, en las Palmas de Gran Canaria. Hay varias citas importantes ya para marcar. Hay varias oportunidades, nos van a poder decir nuestros oyentes, que no hay opciones para disfrutar de esta obra, que como decíamos, es Melocotón en Almíbar, una obra de Miguel Miura, y con la que, Ángel, nos decías al principio que te estrenas en la dirección. Efectivamente, esto es una historia un poco corta, pero vamos, Melocotón en Almíbar cayó en mis manos, pues ahora 7, 8 años. Leí la obra, me gustó muchísimo. E intenté, por todos los medios, buscar algún compañero que la dirigiera para presentarla. Como no hubo nadie en ese momento, pues la guardé. Y ahora, después de la pandemia, y después de, por ciertas circunstancias, abandonar un proyecto que teníamos con Alex también, pues decidí llevarla yo, porque, y entonces, bueno, pues elaboré un listado de los mejores actores de San Bartolomé y que se acoplaban perfectamente a los personajes que tiene la obra, ¿no? Y ahí surgió entonces de dirigirla, porque ya que nadie quería dirigirla, pues la dirijo yo. Pues de valiente, lo que decía al principio. Me has acabado dando la razón para hacerlo. Y esto añade nervios, esto de ser director, actor, ¿cómo es un poco todo esto? ¿Cómo se gestiona? No, la verdad que ya hoy día, con la edad que tengo, ya los nervios ya han pasado ya a otro tema, ¿no? Bueno, evidentemente, cuando estás haciendo la labor de dirección, habrá algún que otro enfrentamiento amigable entre los compañeros, porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra, pero claro, al final el director soy yo y hay que hacer lo que... Lo que el director dice. Lo que el director dice. Efectivamente. ¿Dónde manda, capitán? Pero, no, pero colaboran, colaboran bastante en eso, y de hecho han colaborado bastante en, para mí, enriquecer la obra bastante de la que ella es. Alexander, esta asociación Melocotón en Almíbar, ¿qué otras ideas, qué otros proyectos está preparando? ¿O con qué sueñan? ¿O qué proyectos están cocinando? No sé si nos pueden contar algo. Pues, en principio, pues, nos estamos embarcando primero en sacar adelante Melocotón la obra, pero tanto como presentamos siempre en Lotosiers, nuestro sueño es que en cada rincón de la isla podamos tener un local o podamos tener un lugar donde poder realizar talleres de aprendizaje de teatro en diferentes niveles y diferentes actividades relacionadas con este mundo de la cultura, y no quedarnos solo en el hecho de la representación, por ejemplo, en estos momentos, de Melocotón en Almíbar. Sino ir creciendo, en definitiva, también, ¿no? Sí, sí, sí. Se están encontrando, decían, apoyo de las instituciones, que también es importante, de la gente también, ¿hay gente que ya va interesándose, que ya va preguntando, que se va despertando también esa curiosidad y esas ganas? No, en principio, no, porque Melocotón en Almíbar, la asociación de Melocotón en Almíbar 2022, no nos olvidemos del año, porque la asociación se llama eso, Asociación Cultural Melocotón en Almíbar 2022. Un poco largo, pero ese... No, en fin, como estaba diciendo Alex, nosotros ahora estamos volcados precisamente en eso, en sacar primero la obra de Miguel Miura, y claro, no hay tiempo para dedicarnos a otras cosas, porque esto nos lleva a la totalidad del tiempo que tenemos, porque hay actores que trabajan, otros que estamos jubilados, tenemos más tiempo, pero sí. Pero bueno, tenemos que estar agradecidos a las entidades, tanto al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, como a Arbucas, Moya, etc., que se han nombrado aquí anteriormente, porque nos han facilitado todo, 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 para poder realizar la obra. Una obra, para quien no lo sepa, ya sabemos porque sí lo hemos mencionado, de Miguel Miura, pero que en la que cinco atracadores, después de haber arramblado con toda una joyería, en Burgos en concreto, se refugian en un piso alquilado, y a partir de ahí se desata toda la historia. Efectivamente, ese es el tema. No arramblamos porque somos una banda un poco, un poco, diría yo, no sé, un poco despistadas, ¿no? Porque, nada, arrancan con tres o cuatro joyas, y ya salen pitando ahí, pero bueno, intervienen cada uno, y hacen unas tramas, para que despistara a la policía, pero que la policía sabe que son tontos. Que no se puede hacer mucho más, ¿no? Que no se, son tontos, y están haciendo, intentan hacer los robos, mirando las películas, y entonces cogiendo los mismos sistemas de las películas. Pero el tema de la obra, en sí, no es el robo, es la inclusión dentro de la obra, de Sor María, que es una enfermera que mandan del hospital, porque las enfermeras en sí no pueden, y mandan a la monja en lugar de ella, y es una monja que se mete en todo, se mete en todo, y entonces ya los ladrones, ya no tienen salida por ningún lado. Pero hay que verla, hay que verla, porque no podemos decir, no podemos decir más. Ahora volvemos enseguida a recordar las fechas, para que puedan anotarlas. Y en esta obra, Ángel, ¿hacen alguna adaptación, hacen alguna modificación, o más o menos es el texto original? En principio es el texto original, ahí se ha cortado un poquito, porque claro, la obra original puede durar las dos horas, y esto es mucho para nosotros, hemos incluido antes, como te comenté, algunas cositas que se han hecho para ser más simpáticos algunos que otros aspectos de la misma. Pero vamos, hemos basado únicamente y exclusivamente el texto de la obra. Y antes mencionabas al equipo, al elenco de actores y actrices, y me gustaría que los nombráramos, porque forman parte también de esta obra, y nos decía que eran de los mejorcitos de San Bartolomé. No hay mejores, no hay mejores. Empezamos, por ejemplo, por el duque, que es el jefe de la banda, que lo hace José Bernal, un médico de Maspaloma, ya jubilado. El segundo del que capitanía la banda, se llama Carlos, y lo interpreta Jesús Montero. Montano. Montano, perdón, Jesús Montano. La dueña del piso, donde van los atracadores, que se llama Doña Pilar, y la interpreta Carmen Ramírez. Luego tenemos a otra chica, se llama Flory, que es la, bueno, la actriz, se llama Flory, y interpreta al personaje de Nuria. Está, creo que me falta... Pedro Palmés, Pedro. Ah, sí, el Federico, que es otro mismo de la banda, y que lo interpreta Pedro Palmés. Y Cosme, que es el más viejito de todo el elenco, pues que lo interpreto yo, Ángel Pérez. Ese, ese elenco que va a dar vida a Melocotón en Almíbar. La primera cita va a ser el viernes que viene. Alexander, si te parece, vamos a recordar, porque son varias, así da tiempo a que puedan anotarla, y que vayan a la más próxima, y que puedan disfrutar de esta obra, de esta versión de Melocotón en Almíbar. Así que vayan anotando para que puedan organizarse. Vale, la primera cita es el viernes 27 de enero, a las 20 horas, en el Centro Cultural Maspalomas, con entrada gratuita. Después, la siguiente fecha que tenemos, es el 19 de febrero en Aruca. Después, estamos el 25 también de ese mes, en el Centro Cultural del Tablero de Maspalomas. Después tenemos la fecha del 3 de marzo en el SICA, de las Palmas de Gran Canaria. Y después, dentro, englobado, dentro de las actividades del Día Mundial del Teatro, el 25 de marzo, en la Villa de Moya. Todas esas citas y las que vendrán, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Quedan pendientes, quedan pendientes por confirmar. Hay varias pendientes. Y añadiendo antes lo que estamos hablando de lo que estamos realizando actualmente, se nos pasó por alto de que ayer precisamente terminamos de grabar una especie de radionovela. Porque la obra de Locutón en Almíbal la hemos hecho en radio para pasarla después por capítulos en radio, etc. No falta nada más que un locutor haga esos espacios de vacío que necesariamente en una radionovela tiene que llevar. Pues esta es su casa, la radio pública, y también estaremos deseando escuchar la radionovela. Somos muy fans también de ese género que hay que recuperar con todas las ganas porque es un género precioso. Y además enriquece también este Melocotón en Almíbar. Y nos han estado acompañando a Ángel Pérez Ortega, presidente de la Asociación Cultural Melocotón en Almíbar 2022. Lo he dicho con hombros y apellidos. Y Alexander Delgado, que es el secretario también de la Asociación Cultural, responsable de comunicación, Ángel Alexander. Gracias por compartir este ratito en la radio pública, en esta mañana. Que vaya muy bien en todas esas representaciones y en todas, todas las que están por venir y en esa labor que van a llevar a cabo en la asociación que lleva el mismo nombre, en el mismo nombre, Melocotón en Almíbar. Un abrazo muy grande. Igualmente. Igualmente. Lo único, solo quería un pequeño, para que estén al detalle, de todas las fechas en las redes sociales, que tanto en Facebook como en Instagram tenemos Melocotón en Almíbar 2022. ¿Y ahí no se pierden nada? Nada, absolutamente nada. Pues ya saben, a seguir también en redes a esta asociación para que efectivamente no se pierdan absolutamente nada. Muchísimas gracias Alexander y Ángel. Muchísimas gracias. Y les conmigo.